Desde el ECO 911 se nos pidió a las 9 de la mañana que nos activáramos por el tema de los deslaves que ha habido en la LOAC Santo Domingo el día de hoy. El primer reporte que tenemos es en el kilómetro 34 de Tandapi, 12 kilómetros más arriba. Dos deslaves dejaron tapados, en este caso, algunos vehículos, transportes interprovinciales que se fueron hacia la cuneta, que están también un camión en el punto, inmediatamente activamos las unidades de rescate tanto de Quito como de Machachi y de Santo Domingo, ya que los accesos están siendo de manera esporádica porque están ocurriendo deslaves constantemente. Lo que hay que informar es que desde Santo Domingo se activa la fuerza de tarea dispuesta por el alcalde, el ingeniero Wilson Razo, para hacer un primer puesto de comando en Ayuriquín. Desde aquí se están manejando las operaciones que están en este momento en el sector de Tandapi. Tenemos apoyo tanto de la Comisión de Tránsito del Ecuador, tenemos apoyo de la Comisión de Tránsito Municipal de Seguridad Ciudadana, de Cuerpo de Bomberos, con personal en este momento atendiendo con paramédicos, atendiendo con rescatistas en la zona alta de la emergencia. Es importante conocer cuánto personal de bomberos se encuentra en este momento trabajando y cuántos vehículos también han sido desplegados para el apoyo. Aproximadamente tenemos un total de 22 personas en este momento arriba, con un señor oficial que está a cargo, están haciendo las respectivas verificaciones para poder ayudar a evacuar a estas personas. Al momento no reportan ninguna persona fallecida, solamente personas que han sido afectadas, que han perdido sus equipajes. A esto, la vía se encuentra parcialmente cerrada por elementos de tránsito municipal, los cuales en conjunto con CETRE han puesto un punto de verificación en el sector del KFC. En la zona alta, en este momento estamos llevando una bitácora, en la cual estamos controlando las emergencias que se están dando a cargo de un oficial. Justamente parte del plan lluvias, aunque no es nuestra jurisdicción, estamos apoyando con obras públicas, se va a conectar para que con algo de maquinaria podamos mantener la vía operativa, ya que los vehículos de emergencia no pueden pasar. Tenemos en este momento, siendo las 11 de la mañana, 11 con 30 minutos, tenemos deslaves en la zona del kilómetro 40, en el kilómetro 64, y obviamente ahí es donde vamos a mantener el apoyo de nuestra maquinaria. Tenemos también en estos momentos en el puesto de mando unificado personal de la empresa municipal de transporte. Queremos también que nos ayuden con un mensaje para la ciudadanía en estos momentos. ¿Qué es lo que tenemos que informar? ¿Tal vez recomendaciones a quienes desean pasar? Las recomendaciones que se dan como cuerpo uniformado de tránsito es que tengan precaución, que nos tengan paciencia, que estamos trabajando con todo el contingente que ya el ingeniero Parra ha mencionado. Asimismo, entiendan que es una situación de emergencia y que la lluvia no acompaña por lo que es constante. Pero que vamos a darle un mejor servicio. Asimismo, los cierres están como ya es indicado en lo que es el KFC y la vía a las Mercedes.